El otro día vi un video de una youtuber que sigo, Rowena Tsai, en el que explicaba cómo despotatizarse. Así que pensé, ¿qué mejor manera de volver a YouTube después de meses en modo patata por constantes episodios de ansiedad y depresión causados por distintas fuentes? Así que... ¡Olé! ¡Olé! Soy Miria y este es mi canal de YouTube. Hoy, siguiendo el consejo de Rowena Tsai, podéis ver el video y el canal en la descripción de YouTube, he decidido despotatizarme, o por lo menos intentarlo. Tengo que decir que ella se despotatiza en un día. ¡Olé por ella! Porque yo llevo una semana... ...entre distintas ataques de ansiedad, bajones y demás. Me cuesta mucho trabajo, pero... ...lo estoy intentando. ¿Qué es lo de patate? Intentarlo, ¿no? ¡No es lo de patate! A ver, en teoría se está muy bien en el modo patata, ¿vale? En teoría. Para quien no lo sepa, el modo patata es el modo en el que entras cuando estás de bajona durante mucho tiempo... ...cuando te da un ataque de ansiedad... ...y no tienes fuerza psicológica y muchas veces ni siquiera físicas para hacer otra cosa que no sea respirar. En modo patata es estar en tu zona de confort, sin salirte de ahí y sin que nada te ataque. Pero no puedes estar constantemente en modo patata. Tienes que salir adelante y moverte y hacer algo. Este vídeo de domina me hizo despertar, hizo... ...en mí y... ...aquí estoy. Displodizándome. Intentándolo. El segundo paso es saber cómo reaccionar. Esta chica domina lo que decide es limpiar. Decide que a través de limpiar empieza a activarse porque es como empieza a moverse. Yo no sé exactamente cómo funcionó así que he probado también con limpiar, concretamente mi cuarto. Porque basándome en varios libros de interpretación de sueños, que es algo que me ha llamado siempre la atención, cada habitación de la casa representa una característica de la vida de la persona. Y en este caso el dormitorio suele representar el estado mental. Por eso cuando peor estoy suelo ponerme a recoger el cuarto. Cosa que además suele coincidir que cuando estoy peor está peor mi cuarto. Pero es que suelo ser muy disordenada y suelo estar bastante mal de la cabeza normalmente. Así que lo mismo tenía relación. No lo sé. Pero a mí no funciona. Yo recojo un poquito el cuarto, muevo las cosas y quizás sea porque las cosas... Cada cosa tiene una historia, cada cosa tiene un recuerdo. Y cada cosa que muevo es como si moviese ese recuerdo o esa característica en mi cabeza. No lo sé, pero a mí me funciona y me ayuda bastante cuando recojo el cuarto. El cuarto paso es alejarse del ruido. Y para eso Robina recomienda meditar. Meditar es algo que soy hace mucho tiempo por la mañana. Pero ahora quiero empezar a hacerlo por la noche porque me ayuda a relajarme y aclarar la cabeza. Y las noches que medito duermo mejor. Así que es un trabajo pendiente que tengo. Sé que al principio puede costar un poco empezar a meditar porque el estar quieto, sentado, intentando sentarte en tu respiración simplemente, sin escuchar nada, puede resultar incómodo. Pero cuando te acostumbras, el cuerpo se relaja y puedes cargar mucha tensión que tienes en la mente durante todo el día. A mí la verdad es que me ayuda bastante. El quinto paso es centrarse en qué es importante en este momento. Y ahí es cuando creo que me doy cuenta de que debo de volver a Youtube, volver a Twitch, volver a hacer esas cosas que me inspiraban, que me llamaban la atención, que me animaban a seguir adelante. Y por eso estoy en el sexto paso, que es ponerme en acción. Me he puesto mano a la obra. Así que estoy volviendo a grabar en Twitch, haciendo directos, he vuelto a traducir, he vuelto a utilizar el bullet journal, lo cual es muy importante para el séptimo paso, que es escribirlo todo. No a todo el mundo le debe de funcionar esto de escribirlo todo, pero a mí personalmente me ayuda a descargar todo lo que tengo en la cabeza, a proyectarlo en un papel y como vaciar la cabeza, poner toda la información en el papel. Para mí bullet journal me ayuda bastante, hacía mucho tiempo que lo tenía abandonado desde hace varios meses y quiero volver a retomarlo con todas las cosas, todas las chuminadas que me compro cada vez que salgo. Y quiero ponerlo bonito, quiero ponerlo simple, quiero utilizarlo, quiero que sea útil, que sea una herramienta que me ayude. Y por eso una de las cosas que voy a hacer a partir de ahora en el bullo es dejar mucho espacio en los días para que bullet journal no sea tanto una lista de cosas que hacer, una lista de obligaciones, otra cosa que me cause más estrés, sino algo que me desestrese. Utilizarlo más de diario como de lista de que hacer. El otro paso es dejarlo ir. Todo lo que ha pasado, todo lo que ha estado fuera de tu control, ya ha pasado, ya no se puede hacer nada por remediarlo, lo importante es el ahora. Es normal que las cosas que te hayan pasado te pesen, te carguen o cosas que sigan pasando te agobien, pero tienes que pensar en ti, tienes que pensar en el ahora y tienes que seguir adelante sobre todo si son cosas que no puedes controlar. Para centrarte en lo que es importante para ti y no cargarte de más con cosas que no puedes cambiar. Y para esto ayuda mucho el noveno paso que es rodearte de gente importante para ti. Gente que te quiera, gente que se preocupe por ti, gente con la que estés cómoda, con quien estés como en casa. Pueden ser la familia, pueden ser los amigos, pero lo importante es salir, que te dé el aire. Parece una tontería, pero que te dé el sol en la cara de vez en cuando hace mucho en el estado de ánimo de una persona. Y más si lo haces acompañado de gente que te quiere y de gente que se preocupa por ti. Así que quiero aprovechar para dar las gracias a toda mi gente que me ha aguantado durante estos meses. A todos los que habéis estado más o menos. Os quiero un montón. Los quiero mucho. Y ya no solo los que habéis estado físicamente. Gente que se ha preocupado y que ha cuidado de mí en las distancias a su manera. Y lo quiero agradecer muchísimo a todos porque de verdad parece una tontería, pero todos habéis ayudado de una manera o de otra a que yo os tire para adelante. Cada uno en su medida, de verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y nada, este es mi regreso a Youtube. Espero mantenerlo durante más tiempo que lo anterior. Durante un mes que me duró. Quiero grabar más vídeos, quiero subir más contenido. Tengo muchas ideas en la cabeza y quiero subirlo, quiero compartirlo con vosotros y que os guste. Así que nada, si os gusta el vídeo, suscribirse. Subiré, creo que subiré más vídeos bloques así a partir de ahora. Y tengo pensado algo en plan cosplay. Tengo pensado muchas cosas. Ya las iré subiendo. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo y hasta luego. Un saludo. Y ya es mi canal de YouTube.